Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 32 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a New Nation Ellos ocupan actualmente el tercer puesto en esta temporada Y bueno en esta ocasión me tocó el camino 1, en la primera sección nos tocó llevar a Hércules Solamente íbamos a utilizar a Hércules en toda esta guerra Porque pues afortunadamente New Nation no lo baneó Yo la verdad siempre lo he dicho no banear a Hércules es un error Y ustedes lo van a ver aquí, o sea de por si estamos estrenando chavos a Hércules rango 4 Este primer nodo se me complicó un poco el Ultron porque pues gana la robustez por el nodo local en este nodo Y aparte por su habilidad también y la del nodo global Entonces teníamos que tener cuidado que iba a conseguir si o si su misión, perdón su imparable Entonces teníamos que tener cuidado Y bueno de todas maneras nosotros ya habíamos conseguido dos cargas con Hércules aquí Nuestra misión era conseguir estas dos, lo conseguimos Y ahora si ya nada más estaba yo jugando pasivamente, tranquilo, esperando pacientemente Cada que tuviera yo una oportunidad golpearlo para que no consiguiera el imparable De todas maneras teníamos bastante tiempo y no sé si ustedes lo han notado Pero cada que comiences una pelea comienzas con 5 minutos y medio Como que Kabam modificó eso y también tanto en gesta como en guerra son 5 minutos con 30 segundos Entonces bueno, nos tocaba bajarnos ahora en el siguiente nodo a Hyperion Hyperion en el nodo de masoquismo Entonces aquí le hice doble parry para poder conseguir la misión de derribarlo a él Y ahora solamente teníamos que conseguir la misión de interceptar Entonces no importaba si realmente nos utilizaba especial 3 Les digo Hércules es un tanque Después ustedes van a ver cuando me potencie fuerte Porque aquí no me potencie muy fuerte que digamos Cuando me potencio bien fuerte van a ver la vida que tengo chavos Brutal Bueno, se murió este Hyperion, conseguimos dos misiones más Les digo no intenté conseguir la tercera de que me derribara Porque pues no era necesario, tenía bastantes peleas en esta guerra Y ahora nos tocaba bajarnos al Dr. Octopus Esta pelea no me tocaba originalmente, le tocaba a otro usuario de Hércules Lo había mandado para que consiguiera dos cargas Pero pues debido a que él es de Italia y tenía que moverse muy tarde Se fue a dormir, entonces dije bueno Me lo bajo yo, nada más no va a tener dos cargas más Entonces es mucho cuidado Y bueno, contra este Dr. Octopus Octopus no tenemos que... Tenemos que tener cuidado cuando gana sus armaduras Como ustedes pueden ver, gana imparable Hay un 30% de posibilidad Pero les digo, yo al menos cada que asigno a Hércules con luchadores Que se benefician de este nodo global Yo ya me visualizo de que cuando peleas con Hércules Utilices a Hércules en estos nodos Te pueden llegar a golpear Puede llegar a ser inevitable Entonces, ¿cómo lo resolvemos nosotros cuando peleamos con este tipo de luchadores? Pues con el daño masivo que tiene Hércules Ustedes lo van a ver luego, luego Ahorita ya tenemos seis cargas con Hércules Conseguimos dos cargas más contra este Dr. Octopus Vean nada más, o sea, ni siquiera tengo mi fuerza activa de Hércules Que es lo que aumenta su daño cierto porcentaje No sé cuánto bien Pero ya tenemos a la mitad a esa Kitty Que creo que nada más es rango 3 Aquí la cagué Intenté interceptar con especial Y olvidé que tenía más de tres eficiencias Y me terminé comiendo un combo El cual me hizo un poco de daño directo por su habilidad de Kitty Ella ignora el nodo aunque no te haga daño Con el potenciador de vulnerabilidad Igual te hace daño la incineración que ella aplica Que es un daño directo como el de Hércules Entonces, después de eso decidí, ¿sabes qué? Ni siquiera voy a intentar interceptarla para conseguir la misión Así que en esta pelea solamente conseguimos una misión Que fue derribarla, creo Y bueno, ya teníamos siete cargas con Hércules Me costó un poco de vida Nada que no se pueda resolver curando Y ahora sí nos tocaba bajarnos a el gordillo El gordiño Kingpin Teníamos que interceptar Lo derribamos, lo interceptamos Y ya nada más, chavos Conseguimos nuestras dos misiones muy rápido Cooperó bien el Kingpin Y las interceptadas que estaba haciendo, chavos Estaban en su punto Ya nada más No aguantó absolutamente nada ese Kingpin No perdimos nada de vida prácticamente Y eso que se beneficiaba del nodo global Lo bajamos como si nada, chavos Ahora nos tocaba bajarnos a Darkhawk En este nodo, sinceramente Me daba igual que me tirara especial 1 Y cargara poder Vean nada más Es que es brutal, amigos Cuatro golpes y ya le... Seis golpes Y ya le bajamos la mitad de vida Y es un Darkhawk rango 3, amigos Les digo, ya tenemos once cargas con Hércules Ya estamos casi maxiados Entonces, aquí, sinceramente Yo ya nada más estaba jugando con él Golpeé unos cuantos golpes Dije, vamos a dejar que utilice especial 2 Y yo utilizo especial 1 para ignorar su fallo Pero, pues dije, creo que no es necesario Y de hecho, le cargué el tercer especial Mientras yo estaba haciendo combo Y se murió, chavos O sea, es... Es irreal el daño que puede llegar a hacer Hércules rango 4 Porque, ojo Estamos estrenando a Hércules rango 4 Recuerden que lo subimos Y bueno, ahora me tocaba bajarme A Cosmic Ghost Rider en el nodo de Falter Utilicé potenciador de una barra de poder Para justamente esto Si no me activaba imparable al inicio de la pelea Por golpear al Cosmic Ghost Rider Iba a activar mi especial 1 Para conseguir la precisión certera Que me ayuda a que ignore yo el fallo ¿Vieron? Se me activó el fallo porque expiró una de sus mejoras Me la suda Tengo la precisión con Hércules Él ignora el fallo Y ya no falla sus golpes Entonces fue muy rápida esa pelea No tuve problema alguno Y ahora teníamos que matarnos a la cucaracha En el siguiente nodo de Conflictor Aquí se suponía que me tenía que poner Pre-lucha Magneto Blanco Mi compañero Pero se me olvidó Y me acordé justamente cuando hice el primer parre Ustedes vieron, ¿no? Yo dije, chin, bueno No pasa nada Ya tengo 12 cargas con Corvus Perdón, con Corvus Me recuerda mucho a Corvus, amigos Ya tengo 12 cargas con Hércules Y vieron ese primer golpe del especial 2, chavos 40 mil de daño Y el primer golpe del especial 2 Que tiene bastantes golpes No, la verdad No hay mucho que comentar Hércules ya rampeado es brutal No hay quien lo pare Y ahora me tocaba bajarme al jefe, chavos En este punto íbamos ganando 2 a 0 Ok, 2 a 0 Nos faltaba nada más bajarnos este jefe Que era el último Le iba yo a dar con el nodo enlazado De fuerza bruta ¿Por qué? Porque algunos defensores Que quedaban todavía Se beneficiaban del nodo global Y quería facilitarle las peleas A mis compañeros Por eso es que lo asigné De esta manera Entonces Comenzamos con potenciador De una barra de poder Y ahora sí Estábamos tratando de bloquear La mayor cantidad de golpes posible Cada que yo le hacía un golpe A esta pantera negra Pues tenía yo que Estar atento Que en cualquier momento Podía activar imparado Por eso es que ven que ustedes Que estoy golpeándolo lentamente No estoy peleándolo De la manera usual De hecho estoy haciendo Combo de 1 Combo de 2 golpes 3, 4 Pero nunca de 5, chavos Entonces Aquí dejé que me arrinconara Para que me tirara Su golpe fuerte Tiré mi golpe fuerte Para que yo consiguiera Ese daño extra De la fuerza de Hércules Que activa cuando Ya sea que derribas Al oponente O interceptas Y véanse Este especial 3 Este especial 3 Con las 12 cargas Le hice casi 90 mil de daño No recuperé tanto poder Porque sus golpes No fueron críticos Etcétera Es muy difícil Conseguir poder Con especial 3 de Hércules Pero no importa El daño está ahí Entonces Aproveché que tenía La ventaja de Indestructible Por unos cuantos segundos Y lo golpeé Como si no hubiera un mañana Y justamente aquí Activó imparable Debo decir Que sí tuve un poco de suerte De que no le activé Muchas imparables Y justamente cuando lo golpeé Me confié un poco Recibí un pequeño golpe Pero como él no tenía Tantas cargas De las que te devuelves Y te golpea Pues no perdí Tanta vida con Hércules No lo enseñé Pero Chavos Mi Hércules Full de vida 100% Bien potenciado Con los potes De 6 horas Tenía yo 73 mil de vida Amigos 73 mil de vida Hazme el favor Si moría Iba a estar cabrón Y eso que llevé Todavía A Heimdall Por si me llegaba A quitar toda la vida Con el golpe Que te puede dar Con las cargas Que le das Y bueno chavos En este punto de la guerra Pues íbamos 2-0 Como ustedes pueden ver Y al final Terminamos quedando 2-1 La última baja De hecho La única baja Que se dio En nuestra guerra Fue en mi grupo Fue en un nodo Contra una abominación Inmortal En el camino 4 El primer nodo De la segunda sección Y mi compañero De hecho El líder Tomo Casi se lo baja O sea Lo dejó como a 2% 1% de vida Esa abominación Pudo haber sido Una guerra perfecta Chavos Vaya manera De regresar La verdad Sabíamos Que teníamos Que jugarnos El todo Por el todo A pesar de que Estamos perdiendo Guerra tras guerra Ahora si Que el matchmaking No nos ha perdonado Y no nos ha dejado Alianzas Acorda a nuestro nivel En como nos hemos Desempeñado En esta temporada Nos sigue mandando Pura alianza fuerte Como ustedes pueden checar Nos toca Por lo general Siempre alianzas Masters O tops Y en esta ocasión Nos tocó New Nation Pero no nos pusimos Nerviosos Jugamos muy bien Las asignaciones Estuvieron en su punto Y casi Lo conseguimos La guerra perfecta Que cabe destacar Ninguna alianza Lo ha logrado Ninguna alianza En esta temporada Ha logrado hacer Cero bajas Estuvimos a nada Chavos A nada A nada De conseguirlo Hay otra alianza Que logró hacer Una baja En esta temporada Creo que fue Incluso New Nation Contra otra alianza No sé si era Contra For Loki O contra Alguna otra alianza Que le haya tocado Así que Pues bueno La verdad que Estoy feliz De que hayamos Logrado vencer A New Nation Sobre todo Porque ellos igual Dieron una guerra excelente Mira que morir Solamente dos veces Pero La verdad Jugamos muy bien Chavos Incluso si volvíamos A morir una vez más Íbamos a ganar Porque Si se fijan bien En la duración de lucha Hicimos 8800 segundos Cuando New Nation Hizo 10300 Entonces La verdad que Dominamos por completo Toda la guerra Toda la guerra Estuvimos ganando Porque ellos Desde el nodo 10 O 13 Por ahí más o menos Dieron la primera baja Entonces ya de ahí La segunda baja La dieron ya casi al final Así que Vaya guerra Muy muy buen inicio De la última semana Esperemos y poder Ganar las últimas Dos guerras Que nos toquen Y poder Mantenernos En Masters Chavos Porque pues Top 3 No se va a poder conseguir Ni de pedo Pero bueno Chavos Así que Si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye